El Orgullo Amazónico Explosión Yo no quiero ser tu amigo No te has dado cuenta Lo que yo siento por ti No sé cómo ha sucedido Que ahora no te miro Como un amigo no más El amor tocó las puertas de mi corazón Los latidos aceleraron a mil por hora Las fuerzas del amor Quiero ser tu amigo Pues me enamoré de ti Quiero ser tu amigo Ahora mi amor Te das cuenta Que ya no quiero ser tu amigo Quiero ser algo más Quiero ser algo más Me imagino, hijo, me imagino Grítalo, grítalo Ya no quiero ser tu amigo Ya no Yo no quiero ser tu amigo No te has dado cuenta Lo que yo siento por ti No sé No sé Cómo ha sucedido Que ahora no te miro Que ahora no te miro Que ahora no te miro Como un amigo no más El amor tocó las puertas de mi corazón Los latidos aceleraron a mil por hora Las fuerzas del amor Pues me enamoré de ti Yo no quiero ser tu amigo Somos el Orgullo Amazónico Explosión Yo quiero ser tu amigo Pues me enamore de ti Yo quiero ser tu amigo Ahora te amo Somos el Orgullo Amazónico ¡Explosión! Para nuestros amigos de toda la Amazonía Aquí está la institución más grande del Perú ¡Explosión! ¡Exitazos para el corazón y el amor! ¡Gracias Perú! ¡Gracias!